hola soy dani del taller ciclismo vilado mat y hoy os vamos a enseñar cómo desmontar una cubierta básicamente la diferencia entre una cubierta de cámara y una de tubules y qué tenemos que hacer en el caso de pinchar es algo súper básico pero que no todo el mundo sabe y menos cuando estás allí en medio del bosque y son las siete y media la tarde y se está empezando a hacer de noche es interesante que lo tengamos por la mano y tampoco es ninguna mala idea de practicarlo un poquito en casa hacer un par de prácticas antes de encontrarnos con esa situación en pleno bosque ojos os quitará un susto de verdad así que procedemos simplemente hemos acabamos de pinchar esta nos imaginamos sacamos el eje hemos puesto piñón pequeño para extraer más fácil la rueda vale entonces en el caso por ejemplo de ram tenemos un botoncito aquí debajo que nos sirve justamente de para destensar el cambio completamente y así poder sacar la rueda sin tensión de cadena sacamos el eje y sacamos la rueda vale bueno súper fácil vamos a deshinchar ya voy sacando la arandela y lo primero que vamos a hacer ahora pensar con llantas plus con llantas anchas de 30 35 40 cuesta más de destalonar el neumático vale incluso los neumáticos un tubules ready que ya vienen preparados o tiene una carcasa más dura como de hcasing que se llama o de esas estructuras cuesta más de destalonar pero en este caso como veis es un en este estamos hablando con un disector es un exo protection fácilmente con la mano y en este tipo de llantas ya la tenemos deshinchada lo vamos a sacar con facilidad la vamos a acompañar toda 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 al centro esto es con cámara vale con el tubo sería exactamente igual incluso a lo mejor más fácil porque no tenemos el tubo dentro no tenemos la cámara deshinchamos un poquito más le doy la vuelta y también me lo llevo todo al centro perfecto una vez tenemos al centro vuelvo a deshinchar un poquito ya veis que sigue saliendo aire bien lo ideal esta por ejemplo la podríamos sacar con la mano sin problema pero como veis solamente acompañando un poquito hacia arriba y hacia afuera ya casi la tenemos fuera entonces ya acabaría de hacer la fuerza hacia abajo y lo tendríamos voy a enseñar a hacerlo de la manera más fácil si no con desmontables fijaros que hay muchas marcas que directamente os venden tres desmontables si el neumático es fácil de sacar con dos desmontables lo podremos hacer fácilmente vale ya veis y acompañamos súper fácil y sacamos la cámara sacaríamos la cámara vieja he visto algunas tiradas por la montaña es imperdonable imperdonable revisar súper bien el neumático por dentro porque igual podéis dos tres cuatro cámaras a veces nos viene el cliente y dice ostras que he pinchado cuatro veces en un día no has pinchado cuatro veces has pinchado una pero no has sacado el pincho entonces vas a seguir pinchando todas las cámaras que pongas por lo tanto la cámara vieja la tenemos ahí la doblaremos luego a la mochilita al bolsillo y ahora lo primero es revisar si tiene algún pincho y ya está listo lo que es lo que es lo que pasa es que lo que haremos lo que está hecho es que lo que se hace es lo que hace es lo que hace es lo que hace es un minuto a su sitio, de acuerdo, y ahora ya empiezo a colocarla cómodamente, la habré inflado un poquito, ¿vale? lo ideal sería que nos quedara como está a esta hora, así está genial ¿vale? y yo empiezo a colocarla, hay quien nos recomendará de empezar a meterla dentro y dejar la parte de la válvula para el final hay mil maneras, solo tener en cuenta que cuando pongáis la parte de la cubierta con la válvula, acompañar la válvula hacia adentro para que se encaje el neumático en su sitio y ahora ya sí podéis sacar hacia afuera la válvula importantísimo esto, porque si no la vais a tener colocada, vais a inflar, le vais a dar la presión que toca, aquí va a estar mal colocada, va a destalonar, va a estallar la cámara y otra cámara para tirar, ¿vale? seguimos acompañándola aquí ya lo veis, lo voy a hacer de esta manera así, se puede ver sigo acompañando, que no se pellizque la cámara con la llanta, ¿vale? veis, esto es lo que no puede pasar, que se quede pellizcada por la parte de la llanta con la cubierta siempre acompañando con la mano, suavemente sigo metiendo la cubierta, poco a poco voy acompañando voy acompañando y aquí vamos a imaginar, podríamos hacerlo con la mano ¿vale? pero vamos a imaginar que no podemos entonces, ¿cómo trabajamos con los desmontables? mirad, el desmontable llevo el labio que es justo para que enganche la parte del perfil de la llanta yo con el desmontable mismo voy a empujar la cámara hacia adentro para que no haya riesgo de pellizco, ¿vale? y ahora una vez lo tengo aquí dentro no voy a hacer la palanca completa si hago la palanca completa es muy posible que pellizque la cámara ¿vale? le hago hasta la mitad y aguanto con la mano ¿veis? ¡pam! con la mano otro poquito y este poquito ya, sí que lo vamos a meter con la mano ¿vale? la colocamos toda al centro nos aseguramos que la cámara no está pellizcada con la llanta y con la cubierta y ya veis, de esta manera no hay riesgo ninguno inflamos, ya sea con mano, bombona, CO2 o lo que sea consejos, si inflamos con bomba de inflador de mano sobre todo mantener el ángulo de la válvula si vamos torciendo y nos vamos descolocando en la posición acabaremos doblando el obús o rompiéndolo que si no llevamos un obús tendríamos que usar el obús viejo o poner una cámara nueva o cualquier de estas cosas ¿vale? y si llevamos tubules tubules es mucho más fácil en este caso hemos directamente agujereado un neumático ¿vale? y os vamos a enseñar la manera más rápida y fácil que sería poner una mecha hoy en día hay infinidad de opciones para llevar mechas en la bici ya sea en el manillar, sea en el pedalier sea directamente en un bolsillo o en la mochila o lo que sea acabamos de pinchar este neumático como veis el tubules es lo bueno que tiene ¿no? que puedes pinchar si el líquido no lo ha tapado aquello que vamos en marcha y vemos como está perdiendo directamente lo que hacemos es parar y rápidamente sacamos nuestra mecha que yo la tengo aquí preparada ¿vale? que sería la mecha yo realmente la llevo así ya la llevo cargada y llevo un par de mechas más de recambio por si pellizco en lo madrigo cuando pellizcamos fijaros que haréis un corte en la parte superior y haréis un corte justo en el perfil de la llanta eso quiere decir que le hemos hecho un mordisco ya sea por un llantazo, un bordillo, una piedra entonces ahí necesitaremos dos mechas entonces es muy importante llevar lo que el propio accesorio de mecha ya cargado y además una mecha de recambio bueno pues la mecha tal cual tenemos aquí el agujero entonces lo que voy a hacer es apoyar y vamos a ponerlo para adentro veis que ahí cuesta un poco y ahí lo ayudamos un poquito y lo tenemos vale perfecto cuando está hinchada la rueda siempre cuesta un poquito menos vale ahora voy a extraer esta parte poco a poco si nos lo permite perfecto tendríamos la mecha puesta a mi me gusta meterla un poquito más dejarla un poquito más a ras del taco pero sobre todo si veis que no podéis hacerlo más porque bueno pues porque a veces el agujero no es tan limpio tan perfecto cortar el sobrante si salimos así en la primera frenada nos lo va a arrancar y le va a sacar la mecha entonces muchos kits de mecha ya traen fijaos que traen un pequeño cúter o si traemos nosotros si llevamos en la mochila un pequeño alicate o algo le cortamos el sobrante de mecha a la altura del taco con esto vamos es posible que aguantemos la vida útil del neumático y que por esa parte no volvamos a a pinchar ni a fallar entonces nada con la colocación de mecha si le hemos puesto en si hemos hecho un llantazo haríamos la misma operación justo a ras de llanta que aunque parezca mentira se aguanta súper bien y nada más con mecha cambiar cámara y con esto como mínimo ya podéis llegar a casa muy bien 6 7 7 7 8 8 12 12 12 12